Y vamos a hacer hoy un debate, vamos a hablar sobre todo de olimpismo y posolimpismo. Tenemos, bueno, ya les conocéis, Ramón Ejeda, Marco Rivera, este le conoceréis menos por ahora, pero bueno, dará que hablar, dará que hablar, Alejandro Santamaría y Omar Tallara. Queríamos empezar hablando un poco del tema olímpico, qué os parece, bueno, todo lo que ya está decidido el equipo y qué os parece, cómo se ha planteado la lucha para las plazas, qué os parece el sistema de clasificación y bueno, ya lo veis vosotros. Yo, mi opinión, yo tengo que decir que, por ejemplo, para mí sí que, pues bueno, fue beneficioso porque para mí fue más fácil clasificarme, pero está claro que en los Juegos Olímpicos están los mejores, pero no todos los, digamos, como está muy limitado, no están todos, es decir, los mejores de cada país, pero no los mejores triatletas del mundo, porque si fuesen los mejores triatletas del mundo deberían ir a lo mejor 6 alemanes, 4 o 5 españoles, 4 o 5 franceses y solamente van 3. Entonces hay que decir que... Claro, estamos hablando de olimpismo, entonces siempre se supone que hay una división por países. Yo pude ir por eso, porque necesitan también países extranjeros y pues eso fue, ya dice, el cambio, pero no es... Sí, son todos los que están, pero no están todos los que son. Y encima, el problema de esto es que cuando tú consigues la plaza, encima no es para ti, sino que es para el país y decida la federación, que eso es horrible, creo yo, ¿por qué? Porque se está pasando que grandes triatletas como por ejemplo William Clark se han quedado fuera por lo del tema de ayudar, ¿qué ayuda necesitan los robos? La táctica de equipo, ¿no? ¿Qué necesitan? Bueno, Ramón, tú que has estado en la lucha hasta hace nada, ¿qué te parece? ¿Qué tienes que decirnos por tu opinión? Bueno, yo creo que es un poco lo que dice Omar, ¿no? Al final no siempre van los mejores, todos los mejores es imposible que vayan, porque como bien has dicho tú, por el espíritu olímpico de diversidad, pero bueno, cada selección al final elige un sistema de clasificación y siempre, siempre es complicado entrar a valorar si es mejor el sistema, por ejemplo, Yankee, que hace unos trallas en esa plaza, se la juegan toda una carta, o por ejemplo España, que ha sido una acumulación de puntos, que bueno, al final se ha jugado todo al final, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado y que dependiendo de cada selección lo forman, lo hacen de una manera determinada, ¿no? Pero lo que es verdad es que al final siempre se queda gente fuera que con un nivel... Y con otra perspectiva, Marco, tú que has estado en natación, has ido a una olimpiada, ¿cómo se hace, cómo se crean las elecciones? En natación van los dos mejores de cada país, siempre que tengan... Existe una mínima fina B, que bueno, que es para los países más fáciles, los que de una invitación y tal, y una mínima fina A, que es la que tienen que conseguir los países, digamos, de primer nivel, dos nadadores, nadar en toda esa mínima A para poder ir, pero... ¿Pero la plaza es para el nadador o para el país? Sí, la plaza es para el nadador, pero solo hay dos por país a los mejores, que pasa un poco lo que estás hablando en triatlón, entonces en natación, por ejemplo, por ahí cuatro americanos, que son los cuatro mejores, con una distancia determinada, pero solo van dos. Entonces pasaría algo similar a lo que pasa en triatlón. A mí el sistema de triatlón que establece la ITU, tener que estar corriendo durante cuatro años por todo el mundo, carreras en diferentes países, me parece un sistema que creo que deberían de cambiarlo en los tiempos que corren. Es carísimo, ¿no? Carísimo, o sea, es un sistema para millonarios y para millonarios. Es carísimo y aparte de carísimo, realmente para los triletas es durísimo, ¿no? Porque tener que correr durante tres años casi, tener que estar en cada carrera buscando puntos y al final... El año que yo me clasifiqué, recuerdo que me gasté, porque claro, evidentemente yo tenía el handicap que era, que yo me tenía que pagar todo, fueron 12.000 euros. Pero eso es otro tema, el económico, porque claro... El último año, estamos hablando de seis meses, que fue la última parte, la más fuerte para explicar. Yo en mi caso tenía que estar en todos lados. Pero luego aparte, el coste de oportunidad de los triatletas, porque claro, los supercracks es evidente, que en las carreras sí tú ganas mucho dinero, pero claro, lo ganan tres, lo ganan los tres o cuatro que están adelante, está muy bien pagado, pero el resto de gente está tres años prácticamente moviéndose por el mundo gratis. El problema es que al final, si vas a los juegos, toda inversión o toda la carne que pones en el asador, pues bueno, un poco te sientes recompensado, pero bueno, al final hay gente que no va, estaba hablando Omar de William Clark antes, gente de un nivel increíble, que se quedan fuera, y realmente si no consigues el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos, no te sale a la cuenta el estar en la lucha. Porque William Clark... Desgasta muchísimo este sistema, psicológicamente, físicamente. Mira por ejemplo a Marina de Alancourt, teniendo de competir lesionada o enferma, que ha tenido que estar corriendo en Australia, europeo y demás, corriendo, enferma, para defender a la persona, no queda más remedio. Igual que le ha lesionado con el pie, y no le queda más remedio que ir a una prueba, aquí y a la otra, viajando por el mundo, lesionado sin poder entrenar, pero tenía que estar sí o sí en el sistema que hay. Gente de un nivel como Clark puede hacer las Américas, porque Clark perfectamente puede estar ganando carreras en Estados Unidos, ganando mucho dinero. Y que a lo mejor dice, ahora sí, si hace el repaso de estos cuatro años... Él habrá estado preparando 70.3, pero estos cuatro años los ha perdido... Hombre, yo no diría tanto los ha perdido, ¿no? Hombre, sí, porque le han dejado fuera siendo suya la plaza, realmente habiéndose ganado él. Es un tema complicado, al final... A ver, aclarar un poco, o sea, en Reino Unido, claro, tienen tres plazas, evidentemente para Hermano Browning, y la dirección técnica de Gran Bretaña... Ha dejado fuera claro. Ha seleccionado a Stuart Hayes, de Gregario, de los hermanos Browning, y dejando fuera... Pero cuando los puntos los ha ganado, que se te ha ganado los puntos. Claro, en España... Yo he podido en carreras importantes y demás, sí, así, ojo. Sí, como pasó en Atenas, como pasó en España en Atenas, sí. Y que luego también hay que decir que aunque estén luchando, y es una cosa que tengo que ponernos en mi opinión, no creo que haciendo el circuito se gane tanto dinero, para mí no. Es decir, o sea, ganan a lo mejor 10 o los 15 primeros sí que ganan, pero el resto no ganan dinero. Por eso decíamos que... Pero eso no son todas partes, el director ejecutivo de X empresa gana dinero, que el barre... Ya, ya, pero en la oficina no gana tanto. En Iron Man, evidentemente, igual. El que en Rey y Alexander es muy multimillonario, pero el que entra al 25, siendo profesional, pues... Pero el que entra al 25 en una Copa del Mundo... A lo mejor tiene la oportunidad de estar ganándolo en otro sitio. Por eso decía yo que estoy de oportunidad de dejar de ganar dinero en otro sitio. Todo por un sueño, todo por conseguir un sueño, que cuando tú crees que lo vas a conseguir, a lo mejor no lo consigues, porque la dirección técnica tiene el derecho de llevarte por una parte. Bueno, de todas formas, también es cierto que cuando se está metido en esa carrera, todo el mundo sabe que hay una parte, o sea, que hay una parte a criterio de la dirección y sabes a lo que te expones también. Eso también es cierto. O sea, eso no es una norma de última hora, eso se sabe. O sea, en todos los deportes, en natación también, supongo que el director técnico al final tiene la norma de la hora. Pero bueno, en natación la plaza es nominal, ¿eh? O sea, si los mejores tienen unas trallas, si hacen la mínima en esas trallas de cada país, y haces la mínima. Por ejemplo, hay dos... Un supercrack está lesionado y no hace la mínima, y hay dos que están por detrás del segundo y el tercero hacen la mínima, van ellos. Un supercrack va a hacer la mínima, y aunque la haga, van los que han quedado... O sea, la plaza es nominal, no es... Realmente, al final, por ejemplo, en natación sí que es verdad que tú tienes unas mínimas, ¿sabes? Pero en triatlón eso es totalmente... Pero todo esto, ¿por qué? Porque al final no está profesionalizado el... Y la esencia del deporte, claro, no es lo mismo. En una piscina hay unos tiempos, y en triatlón los tiempos que son carreras más tácticas, donde influyen un montón de cosas. Sí, pero en triatlón es el puesto. Pero lo que quiero decir es que todo esto, porque en triatlón, aún así, hay que decirlo, no está profesionalizado. No es como, por ejemplo, el ciclismo, donde lo más importante es el tour, el gilo, la vuelta... Pero esos son circuitos privados. Claro, pero hasta cuando llegue el... Sí, pero más, en el ciclismo hay gente que es mejor que otra, y van esos otros para trabajar para los líderes de equipo. Sí, pero al final... Realmente es lo que está pasando. Pero ellos van por el suelo. Ellos lo están haciendo por el suelo y saben quién es. Sí, pero realmente lo que está pasando en triatlón también es un... O sea, realmente es favorecer el profesionalismo en el sentido de que alguien muy bueno pueda ganar. Entonces, lo que hacen es equipo. Entonces, no sé si está... En ciclismo, yo creo que la gran diferencia es que en ciclismo a una persona tú le dices, oye, te contrato para esto, y sabes para lo que vas. Sí, sí, sí. Lo otro, al final, estás a criterio de lo que te digan desde arriba. Ya, bueno, está claro. No es lo mismo. No es lo mismo porque tú cobras un sueldo a cambio de hacer un trabajo que sabes cuál es. De la otra manera, pues siempre estás un poco a criterio, a no ser que seas un mega crack, y no les quede más remedio que tragar con lo que hagas, no lo sé. Puede ser... Sí, pero lo que quiero opinar es que espero que algún día haya ese circuito internacional donde todos los triatletas sean profesionales y tengan la opción de decir, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos o a los Juegos Olímpicos es algo secundario. Bueno, ya lo hay ya, lo que pasa es que es otro deporte, o sea, es el mismo deporte, pero es como si fuera otro, porque es la realidad de que un aeromano olímpico, pues ahí, aunque es triatlón, es... Sí, pero yo estoy hablando ya de que por lo menos, de que gente, de que por lo menos ya haya un grueso de triatletas que sean profesionales... O sea, profesionales son cuando entrenan, es decir, son desde que se levantan hasta que se acuestan, están entrenando... Es en el sentido de ganar un sueldo, de ganar un sueldo, sí. Cuánta gente tiene un sueldo, el triatlón tiene un sueldo mensual. Y no solo un sueldo, sino un contrato con unas condiciones, donde sepas tú realmente lo que estás haciendo. En realidad, en triatlón es un poco eso, o sea, está, digamos, el olimpismo que es en corta distancia y luego, que sigue siendo triatlón, aunque es muy diferente, pero es Ironman, está, el ganador de Hawái, que es, se puede equiparar igual al ganador del Tour de Francia, y, ¿no? Es un poco la zona privada, digamos. Sí, 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 la zona privada. Pero yo quiero decir que son muy poquitos, que son unos privilegiados, que si lo comparamos con el ciclismo, hay muchísimos ciclistas que son profesionales, que no llegan a ganar nada, pero trabajan como obligarios, y tienen un contrato y lo ganan bien, quiero decir, a eso me refiero. En triatlón yo lo que veo, más como aficionado, es que hay dos facetas donde están los mejores, en Ironman y en Olímpica. O sea, toda la gente que se mete en media, tal, no son gente de tanto nivel que pueden llegar a hacer... Bueno, yo creo que... Es como una salida secundaria, ¿no? Yo creo que la media distancia al final se está convirtiendo más en lo que... en la salida de la gente que viene de la Olímpica, a día de hoy, porque... Bueno, pero también está usándose como paso, porque Alexander ganó dos veces el 70.3 de Clearwater antes de... Sí, sí, pero siempre la gente que viene de la Olímpica, evidentemente el salto de la Olímpica a Ironman es enorme, y la gente de Ironman y la gente de Ironman es... Tiene... Son especialistas. Es totalmente distinto. Es un deporte totalmente distinto. Efectivamente. Ale lo sabe, que es un deporte totalmente distinto, como bien he dicho antes. Y como que la media distancia, pues a la gente de la Olímpica sí que le puede llegar... Le puede llegar mejor. Claro, un Ironman es triatlón, lo que decía, pero es que es... Pero Marco iba claro, Marco iba claro. Dice que las medias tintas nada. O larga o corta. O en Conan, o en los Juegos Olímpicos. Sí, porque luego es cierto que hay muchos Ironmanes ahora con la cantidad que hay que el nivel medio baja muchísimo. Ya no es como antes que había ocho y se veían las caras, ahora es en Conan. Ahora el sitio donde hay que ver a los buenos es Conan. Yo, por ejemplo, estoy muy metido en las carreras viéndolo por temas de la marca y demás. Yo he visto que hay muchísimas carreras y lo que es el nivel pues se ha disparado en muchos sitios. Y ahora que he estado en Lanzarote y he visto el nivel que había en Lanzarote ahora y hace 15 años... Porque está claro, la gente al final lo que quiere es ser profesional y para ser profesional tienes que ganar dinero. Y para qué ver a un Ironman en el que están cinco buenos y pudiera uno en el que no hay nadie... Ahora hay 50 Ironman, o 60, entonces está muy difuminado. Mucha gente no sabe. Claro, hay muchos más Ironman y además hay Ironman de diferentes categorías. O sea, para los profesionales, me explico. Hay unos Ironman que dan muchos más puntos para el ranking para ir a Conan, mucho más dinero y todo eso... Pero aún así, a los de máximos puntos no ven más de ocho buenos o nueve. Hay una cosa que me sorprende y que yo, por ejemplo, te hago o sea, tú, por ejemplo, si te quieres clasificar en profesionales, te tienes que gastar un dinero. Claro, cuesta un pastizal. Sí, te abrí la licencia, pero es que... En su mayoría los corredores que están en el primer equipo nacional, por lo menos en España y también en muchos países, no en todos, van a gastos pagados. Ya. Eso también, van a gastos pagados y encima, si ganan premios en las carreras, que por ejemplo, en las Destro, en las... perdón, en las Destro, ya no se llaman Destro, series mundiales dan premios a los 20 primeros. Que bueno, que hace... ¿Cuánto dan a un décimo? A un décimo, una Dextro. Igual 3.000. Y están todas igual con los mismos premios. en todas las Destro tienen los mismos premios. A gastos pagos, 3.000 dólares, pues no está nada mal. Vas a un Ironman y te tienes que pagar con el yace, tienes que pagar... Realmente hacer decimos una Wall Series es... Es muy complicado, pero bueno, ganar un Ironman, hacer podín en un Ironman también es... Sí, pero en las Destro están casi todos los buenos en todas. En los Ironman es verdad de lo que estábamos hablando por la diversidad. Es verdad que hay en todos que viven increíble. Hoy en día están en el tirón de aquí de la urbanización. Hombre, no, el tema es que las Destro, cierto es que las Destro son los mismos buenos siempre. O sea, realmente son la misma gente corriendo las mismas carreras. Es un circo. Todos los domingos. Es un circo que se va moviendo. Entonces, sabes que si hay 20 tíos muy buenos, los 20 van a estar la semana que viene, la otra, la otra y la otra. Y bueno, en Ironman es cierto que tampoco se puede correr un Ironman todo lo que funciona. que hay en los Ironman también si eres un poco bueno la organización, o sea, la VTC no paga nada. Pero la organización siempre te da... Sí que es verdad que el organizador sí que puede negociar con el organizador y dependiendo de si eres un NN Collán o un Greg... Yo creo que eso en Ironman va a pagar el tiempo, te van a pagar el viaje o simplemente el alojamiento o nada. Yo creo que en Ironman eso funciona un poco distinto. En las pruebas de la ITU yo creo que es la ITU la que estipula las ayudas que pueden tener los deportistas. Entonces suele ser por ranking del ITU point list y todas estas historias, todos los rankings que hay. Según eso, pues a lo mejor a los cinco primeros de cada Copa del Mundo o luego está el Gold Group que este año creo que ya no existe que sí que les ayudan con el alojamiento pero solo con el alojamiento. A ver, tú querías que hiciéramos un pronóstico. ¿Pronóstico Londres? Venga. Yo es que he confiado mucho en Javi lo que pasa después de lo que ha pasado con Alistair y tal yo creo que Alistair ganará. Que Javi quedará segundo y que tercero pues será alguna sorpresa. Pues yo la verdad que no tengo ni idea. Ojalá Javi haga todo lo bien que esperamos todos pero bueno, realmente tanto Alistair como Jonathan Alistair después de la lesión y todo ha demostrado en Austria que está muy bien y bueno, a ver si Javi puede dar la sorpresa y batirlos a los dos. Hombre, yo quiero que gane Javi por su medida y acercamiento pues ojalá que pueda ganar Javi pero sí que es verdad que Alistair visto lo visto está demostrando que bueno, que está igual un poco por encima entonces pues bueno. ¿Y tú? Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Yo realmente quiero que gane Javi pero yo pienso después de lo que vi el otro día yo pienso que quien va a ganar va a ser Jonathan creo que el segundo va a quedar Javi y creo que Alistair es el que va a meter ahí un poco la falta. ¿Por qué? Porque yo ese el otro día lo que hizo no me pareció bien. me parecía una falta de confianza por su parte el llegar espintando calculando en el reloj cuánto le estaba sacando a su hermano y a Javi yo eso lo veo como un sentimiento de falta de confianza y creo que no. Pues yo voy a hacer otro pronóstico ahí no va en el podio porque no habéis dicho ni una mujer porque no habéis dicho ni una mujer ¡Hombre!